El alcalde de Golfito se encuentra realmente preocupado por el aumento de casos de COVID-19 que se ha registrado en los últimos días. Pues sí, claro que es sumamente preocupante el incremento que hemos estado teniendo en el cantón de Golfito, puesto que hasta la semana anterior los casos eran pocos. El día hoy registramos 35 casos en donde la mayor incidencia se está dando en el distrito de Pavón. El alcalde se ha reunido con autoridades de seguridad y salud para buscar cómo luchar contra este flagelo, ya que en apariencia las fiestas siguen siendo las protagonistas en el aumento de casos. Según lo que se nos ha comunicado, se nos ha dicho, aparte de todo este incremento que se dio, que se haya disparado la incidencia de casos en el distrito de Pavón, se debe supuestamente a las diferentes fiestas que se han estado haciendo en algunos bares clandestinos. Entonces vamos a atacar. Nosotros obviamente queremos instar a la ciudadanía de que todos aquellos lugares en donde se escuchen fiestas, que por favor llamen al 911 y reporten esos incidentes. El atractivo turístico de Pavones en Golfito hace más difícil el trabajo de tratar de contener a los surfistas. Como todos sabemos, Pavones tiene la segunda ola izquierda más larga del mundo, lo que hace atractivo para que los surfistas quieran ir a hacer su actividad del surf, pero todos sabemos en la situación que estamos en estos momentos con el tema de la pandemia y el día jueves pasado se reportaron por parte de la ingeniera ambiental junto con el Servicio Nacional de Guardacostas que hicieron alguna inspección en el lugar vía marítima. Reportaron que habían alrededor de las 10.40, 10.45 de la mañana, 50 surfistas. Entonces se procedió con pedirles que por favor salieran del mar, que no podían seguir haciendo la actividad. Bueno, se entiende que según me comunicaba la ingeniera que, bueno, por lo menos obedecieron, pero se quiso hacer un trabajo con fuerza pública, pero todos sabemos de la situación también de la escasez de recursos humanos que existe. Freiner Lara hace un llamado a todos los golfiteños para que se tomen muy en serio esta pandemia. De verdad, hacerles un llamado a la reflexión que el tema del COVID-19 no es un tema con el que podemos jugar, no podemos jugar con la salud nuestra y con la salud de nuestra familia. Quienes tengamos que salir de casa, que lo hagamos de una forma responsable, porque tengamos que salir a laborar, no porque vayamos a fiestas y tratemos de mantenernos en nuestra burbuja con nuestra familia en los momentos que podamos hacerlo. ¡Gracias!